La descripción corresponde al nene Carrizo Y esta es la sangre de uno de los que se escapó ¿El nene o de Camila? Uno de los dos está herido El nene ¿Cómo sabes? No me lo preguntes Es el nene, yo lo sé ¿Dónde estoy? Estás a salvo, mi amor Ya no tenés nada Pero, ¿y esto? Para que no te muevas Sí Sácamelo, por favor Después Ahora descansa Sí Lo que pasa es que tengo que devolver el disque Camila Pero ya lo devolví Vos no te preocupes por nada, mi amor Yo me voy a ocupar de todo Vamos a estar juntos Por fin Para toda la vida Ah, está bien, pero... Sácamelo Después Y ahora no vamos a discutir nada Acá yo tengo todo lo que necesitamos Así que no vamos a salir nunca más Sácame las esposas, por favor, Camila Después, mi amor Ahora vos sos mío Solamente mío Para siempre Camila, ¿qué? Camila, no Vení Camila, la santa Camila 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 Hiciste la maleta, ay sin decirme adiós, ay qué dolor, tu amor me abandonó, ay qué dolor, y solo me dejó, ay qué dolor, 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 ay qué dolor. Por más que me pregunto, no encuentro la razón, ay qué dolor, para dejarme así, ay qué dolor, sin una explicación, ay qué dolor, 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 ay qué dolor. Música Llame a Celeste y dígale que si no trae la guita al tío. Llame a Celeste y dígale que no lo veis, nunca. Tranquilo Matías, eh, que el tío Raúl no te va a hacer nada malo, siempre y cuando te portes guay. ¿Entendiste? Dobla acá. ¿Acá? No, para, seguí derecho. Bueno, carajo, ponéste de acuerdo, no podemos seguir jodiendo todo el tiempo. Bueno, no me grites, estoy tratando de pensar. Handy 4, Handy 3. Chino, contestá. Te copio, Gabriel. Gracias, doctor. Gracias. ¿Viste lo que dijo el médico, mi amor? Tenés que hacer reposo. Sí, te voy a pedir un favor, sacame los ganchos porque vos sabés que me empezó a molestar. Yo te lo saco si me prometés que no vas a ser macanas. Yo quiero lo mejor para vos, mi amor. Sí. Te lo prometo, Camila. Sácamelo, por favor. ¿Y a dónde vas? Tengo un laburito. Un dato muy bueno que me pasaron y, bueno, me esperan a mí, lo tengo que hacer yo. ¿Un laburito para nosotros, para los tres? Para los tres. Mi amor, estaba pensando que cuando tengamos a nuestro hijo, quiero que no trabajes mal. Yo estaba pensando exactamente lo mismo. Qué suerte. Sí, sí, sí. Bueno, ¿me dejas ir? Todavía no. No, 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 no. Vos te quedás acá, yo no quiero que ir a un hombre, ¿está claro? Está bien. Lo arreglo yo. ¿Y yo? Handy 3 a Handy 4, ¿me copiás, Gabriel? Te copio, Chino. Ya tenemos el aguante de Bertha Reix. Si no lo ubican por teléfono, habrá que ir a buscarla. Espero que esta tarada no meta la pata otra vez. Vamos, vamos. Vévanse, que espera. ¿Cuántos son? Por lo menos son cuatro. Lo tienen a Matías, así que por favor no tire a nadie, negro. Date tranquilo, Chino. Bueno, ok, mandate por atrás. Vos cubrí la ventana, yo voy por el frente. Raúl, le volvé a mi hijo. ¡Celeste! ¡Masura, le volvé a mi hijo! ¡Vení para acá! ¡Soltame! ¡Ven! Dale, chaca, acuenta ahí, mierda. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quedate quieta, carajo. Quedate quieta. No. Muchachos, se pudrió todo, no entren. Repito, no entren. Voy a cubrirlos. No, ya está Gabriel y Rodríguez. Hay que ir a buscar a Carrizo. ¿Pero por qué a Carrizo? Si ya entregó el disquete. Porque todavía tiene que responder por lo de Conde. Está con un pie aquí y otro allá. Lo único que puede salvar a Carrizo es que Conde viva. Eso si él lo disparó. ¿Qué hacemos, Chino? Tenemos que entrar. No, no quiero que lastimen a Matías. ¡Berterreix está rodeado! ¡Largá al pibe! Ustedes, cubren el frente. Al pibe lo saqué yo por atrás. Vamos, vamos. ¡Rico, hijo! ¡Más! No, soltame. ¡Venís conmigo, carajo! ¡Venís conmigo! ¡Venís conmigo! ¡Venís conmigo! ¡Venís conmigo! Quédate quieto ahí, carajo Bajá del agua Bajá, bajá, mierda ¡Chino! ¡Voló por atrás! ¡Vol a matar! ¡Y Gabriel! ¡Está bateando la zona! ¡Subí al auto y búscalo! ¡Veta! Y vos, mierda, me vas a decir ¿Dónde carajo nos llevaron? ¡Hablón! Bueno, ¿qué? Llévate vos la camioneta Ojo con lo que haces Está de tranquila Me voy a portar bien ¡Carrizo, no voy a perder el tiempo! Eso es lo que quería Venga, por favor No estoy teniendo una buena semana Lo lamento Pero, ¿por qué me haces esto? ¿Te olvidaste de Conde? Está agonizando Pero ya te dije que no le tiré eso Lo lamento, Carrizo Lo vamos a tener que averiguar ¡Mirado! ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Esa no era tu camioneta? Parecida, ¿no? Ah, parecida Y decirme una cosita, Carrizo La que estaba en tu camioneta ¿Era parecida? Camila, ¿qué pasa? ¿Tenés problemas de pareja? ¿Por qué no la cortás, Vega? Voy a tener un hijo que no esperaba A vos te pasa exactamente lo mismo Pero hay una diferencia, Vega Yo me la banco Yo también me la banco Ya ves, Carrizo Estamos en igualdad de condiciones Me vas a tener que acompañar a la brigada Esperá, Vega, por favor No puedo esperar Tenés que aclarar un intento de homicidio ¿Y sabés una cosa? La única manera de sacar Va a ser declarando contra Camila ¿Pero por qué me pedís eso? No lo puedo hacer Lo lamento, Carrizo Lo lamento Tu tiempo Vamos, caminá Te conviene hablar, Abrecu Estás hasta las manos Secuestro extorsivo Resistencia a la autoridad Intento de homicidio ¡Cabos, sigo! ¡Basta, Cubaca! No le vuelvas a poner la mano encima Se trata de la vida de Matías, señor Sí, ya lo sé Pero si no te tranquilizaste Voy a tener que sacar del caso ¿Me oíste? ¿Me oíste bien? Sí, lo oí, señor Lo oí Lo buscan, jefe Sí, pásalo Dale, Maraca Camila Adelante, señora No se preocupe Ya vamos a encontrar a la verdad de Reis Hubo un error Él no tiene a mi hijo Matías está en casa ¿Qué decís? Que me equivoqué Matías había ido a dormir A casa de un amigo Así que está todo bien Quiero retirar la denuncia Estás mintiendo Lo tenía Raúl ¿En qué quilombo te metiste? ¡Cabos, Barca! Señora, vaya por esa puerta Y me van a tomar declaración, por favor Señor Señor, está mintiendo Yo no sé qué pasa Pero está mintiendo Si lo retira la denuncia Y Abregú no habla No tenemos nada contra Berta Reis ¿O lo viste en el tiroteo? No, no lo vi Usted sabe muy bien que no lo vi Bueno, entonces la cosa queda así No te metas más en problemas con esa mina No vale la pena, chino ¿Cómo puede ser que el nene siga saliendo con la mina que mató a mi nombre? Eh, yo no digo nada Pero te sacaste la venda de los ojos, ¿no? ¿Viste quién es tu amigo? El nene ¿Quién diría, no? Sí, solo Hoy no podés confiar en nadie Ah, che, vos tenías un laburito para nosotros Ah, sí Llamó a Raúl ¿Quién? Raúl ¿El del camarudo? Eh, ese No sé, no sé ¿Me llamó o me dijo Necesito un trabajito? ¿Qué, qué, qué es lo que hay que hacer? Ja, cuidar al embraje Para eso me pinto solo Algo parecido Tomá, Borucho Mujeres polacas ¿Qué pinta? ¿Está una mujer? Joder ¿Qué pinta? Nada más que ve ¿Te gusta? ¿Qué pinta de la discoteca? Tómatelas ¿Qué haces acá? ¿Querés pudrir todo? ¿Qué pasa? ¿Primero me llamás y después me echás flip? No me gusta que me usen, pendeja ¿Te vas a hacer convertir reyes? Arreglé volver a trabajar con él hasta devolverle la guita Es mejor así La por mí te podés morir Pero no podés llevar esta vida y criar a Matías ¿Y cómo querés que lo críe? ¿Con tu sueldo de policía? Lo intentamos una vez, ¿te acordás? ¿Qué pasa, Celeste? ¿El señor te está molestando? Mira, no te hagas el piola Te voy a cerrar el boliche Y te voy a cagar todos los negocios Oficial Creo que tomó un poco de más Voy a hacer de cuenta que no escuché nada ¿Por qué no se va a su casa? ¿No escuchaste nada? Vení para acá Y tratá de escuchar bien No la jodas a Celeste Y no le toques un pelo a Matías porque te mato Te juro que te mato Escúchame, oficial La señora está aquí por propia voluntad ¿No es verdad, querida? Ya lo veo, oficial Cálmese Quédese tranquilo Tómese una copa Invita a la casa No Cerrá la boca Este tipo es una mierda Ojalá la yuta lo baje ¿Qué pasa, chicas? ¿Hay problemas laborales? Esto es una porquería, zurdo Ese Raúl es un cerdo Perdón, dígolo Y si no les gusta ¿Por qué no lo largan? No podemos, zurdo Porque vamos a terminar en un zanjón ¡Uy, qué sorpresa, mire! ¿Qué tantas los tipos? ¿Qué estábamos extrañando? ¿Cómo le vas, su? Están cometiendo un error Yo no tiré contra Conde Ah, no tiraste Bueno, a contarnos quién tiró ¿Por qué no la cortás, Vega? Bueno, espere, espere No se pongan a discutir Conde salió de terapia y habló ¿Qué dijo? Preguntó qué jugador nuevo compró Chacarita Y además dijo que Camila fue la que tiró Muchas gracias, zurdo Nena, la llave, por favor No, 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 no está natural Que todavía hay un par de cargos que podemos hacerte Por ejemplo, encubrimiento O mejor todavía Le podemos decir al juez Que en realidad Armoni es el nene Carrizo Que está condenado por homicidio Y que la justicia cree que está muerto Claro Salvo que lleguemos a un acuerdo ¿De qué tipo? Nosotros te dejamos tranquilo Pero vos nos entregás a Camila ¿Qué haces acá, Buche? Bien, viene conmigo, Dana Dana, sé piadoso Somos dos laburantes muertos de frío Tres una cañita Agradecés que no estás, Celia Esto no es para mí Laburé una vez en mi vida A los doce años Y por una apuesta Hay que aguantar, Tartar Hasta que caiga algo Ahí lo tenés ¿Qué tal la gente? Nosotros chupando frío la yesca Y vos con esto, compote ¿Quieres tomar algo, chicas? ¿Una copita? Pará, Heráclito Pará un poco Tengo un laburo No, no, no me hablé de esa palabra Por favor No es un laburo Es un favor Ah, encima no querés gratis De mi parte ni soñé Bueno, es un favor para nosotros Los vamos a saber recompensar Ah, me vas a recompensar vos, Leona ¿A quién hay que matar? Matar a nadie, Heráclito Hoy quiero apretar un tiempo Bueno, vas a colaborar Ni los sueños, Sub Te dije, Esteban, no va a hablar Desaparece No te quiero volver a ver la cara Venga, por favor Se trabó Abrida, ¿por qué te mato? Andate y no quiero que vuelvas a aparecer por acá Fue un placer, Vega Para mí no No podés dejarlo ir Sí que puedo No la va a entregar Vos tenías razón Pero nos va a llevar a este Camila Seguilo En algún momento se va a encontrar con él Sí, señor Quieto, nene Pero Casi me matás de un susto, Camila Eso es lo que querías Irte de mi casa para encontrarte con ella Se ve que todavía la querés mucho Pero no es eso Me metió en cana por el tema de Conde ¿Ah, sí? Sí ¿Y entonces por qué te largaron? Te pensás que yo soy estúpida Sé que me entregaste No te entregué Conde no murió Y habló ¿Es verdad eso? Sí, es verdad Perdóname, mi amor Lo que vos no me entregarías nunca Serías capaz de entregar a la madre de tu hijo, mi amor ¿No? No, 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 no ¿Me perdonás? Sí, te perdono Entonces acompáñame ¿A dónde? Al ginecólogo ¿Ahora? ¿Tiene que ser? ¿Querés ver a tu hijo? Sí Yeah Más y Más y Más y Más y Más y Todavía está muerto con vos, ¿eh? ¿Cómo volvió a aparecer? Pensé que me iba a ayudar a zafar de verte a Reix, pero me equivoqué. No te preocupes, conseguimos un trío de giles que nos van a ayudar a despegar de todo esto. Me parece mentira que estemos compartiendo este momento. ¿No es maravilloso? Sí, es lo que siempre soñé. La próxima, por favor. ¿Vamos? No, no, ¿sabés lo que pasa? Me impresiona. Las cosas que se dicen ahí adentro... Te espero acá. Como quieras. ¿Qué haces acá, Vega? Me vine a atender. Qué lindo que es ver que la gente se quiere. La acompañaste al ginecólogo, Carrizo. Qué buen gesto, ¿eh? ¿La vas a arrestar? No, antes de que se atienda. Digo, no quiero que le pase nada a tu hijo para que después no me lo reproches. Quédate quietito. ¿Y doctor? ¿Cómo está mi bebé? ¿El bebé? ¿Qué bebé, señora? ¿Mi bebé? Señora, le voy a decir lo mismo que la vez pasada. Le hicimos un test y dio negativo. Hoy volví a revisarla. Yo entiendo que usted quiera tener un bebé, pero lamentablemente tengo que decirle que... usted no está embarazada. Se equivoca, doctor. Yo estoy embarazada. Estoy embarazada, imbécil. Lo único que te pido es que no te metas si querés salir limpio de todo esto. Ay, venga, por favor. ¿Pero qué pasa, Carrizo? ¿Me vas a pedir por ella? ¿Por qué la haces tan difícil? El único que hace las cosas difíciles... sos vos. ¿Escuchaste eso? No, ¿qué cosa? Quédate acá. Pues vení, venga, déjate. Tiene que ir en tu casa. No, no, no. ¿Qué pasó? Tiene que ir en tu casa. Venga, déjate. Gracias, por favor. Dame un salguito, mi amigo, ¿no? Hola. Está en el despacho. Bueno, vamos. Che, che, muchachos. Más elegante mandar un anónimo. Hay mucha gente, están rechazando. Las chicas quedan lloradas. Uy, déjate joder. Pero es un laburo fácil. Entramos, le pegamos una apretadita y después nos vamos. Pero... Y nos vamos con las chicas. Zurdito, a vos te conviene que alguien se quede de campana acá. Hay mucha vigilancia. Está bien, quedate de campana. Claro. Gonca. Ah, che, sin ofender. Hola. Sí, Rodríguez, sigo en el cabaret, ¿por? Pará, pará, pará un poquito, pará. Escuchá. Escuchá bien. Uno, se terminó mi horario. Dos, soy grande y sé bien lo que hago, ¿está claro? Y tres, no me jodas más, negro. Tráeme otro, flaco. Hola, Raúl. ¿Qué se te frunce? Darte un consejo. Mirá, no hay nada personal, Raúl, en serio. Pero tengo un par de amigas. Que trabajan para vos acá. Y están un poco cansadas de que... de que las explotes. ¿La casás? Sí, 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 la caso. Pero me parece que yo también tengo un consejo para ustedes. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese consejo? Que no me gusta que me apriete. Epa. No, no, no. Aquí no, aquí no. Aquí no. Séquenme estos giles. Pero, Raúl, escucháme, tenemos que hablar. Tarta, el camino está libre. ¡Era la puta que te parió! ¡Era una joda! ¿Qué? ¡Che, bueno! Bueno, ya está. Ya no nos sigue nadie. ¿Qué pasó, Camila? ¿Cómo que pasó? Pasó que la vi a Vega y fuiste vos quien le avisó. Pero yo no le avisé. Seguramente me siguió cuando salí de la brigada. ¿Fue eso? Lo que más bronca me da es que no pudiste ver la ecografía del bebé. Es varón. Pero como ya se sabe el sexo. Sí. Y le vamos a poner Gustavo, como vos. ¿O querés que se llame como tu papá? ¿Eh? No... No podemos ver más adelante, Camila. ¿Vos tenés en claro que toda la policía de la provincia te está buscando? Tenés que desaparecer. ¿Vos querés que yo desaparezca para encontrarte con ella? ¡No! 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 ¿Cuántas veces te lo voy a explicar? ¡No! Está bien. Está bien, me voy a buscar. Por favor. Chao. Chao. No me estás volviendo loco, este pido. Tenemos que hacer de nieve, negro. ¿Sabés las ganas que tengo de estar en casa con Nancy y con mi hija? Voy a hacerme la gamba, Gabriel. Capaz que el chino se mande a alguna macana. Por favor. Era una pelea. ¡Policía! ¡Todo el mundo quieto! ¡Lagritos! ¡Caíste del cielo! ¡Sotá! Documento. ¡Lagritos! ¡Te mandó Dios! Subo vos acá. Ayúdame, Ramírez. Rodríguez, burro. Sí, Rodríguez. ¿Qué está pasando acá? Estos tipos están molestando. ¡No! Pasábamos por acá. Estos tipos los querían robar. ¡Retenelo, negro! Se pelearon con Berterrey, quiero saber por qué. Chino. No, para, para, cortala. Sé lo que te digo, ¿ok? A este tipo le voy a cerrar el boliche. Ajá. ¿Y? ¿Qué pasó? Él ahora me quiere dejar, Celia. Y yo no sé qué hacer porque yo no tengo familia. Y estoy sola y embarazada y no sé qué recorrer. Está bien. Está bien. Tranquilízate. Mirá, si el nene hizo algo malo, lo voy a obligar a que responda por lo que hizo. Porque tampoco se van diciendo por ahí que un carrizo le esquivó el burro a un problema. Bueno, escuchá. Tranquilízate. No me llores más, ¿eh? Mirá. Te voy a preparar el té más rico que hayas probado en tu vida, ¿eh? Gracias, Celia. No, no tenés nada que agradecerme. No lo hago por vos. Lo hago por mí. Por el bebé. Oye, por el baby a mi, por el duende. Es la juventud. No. 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 y tiene las consecuencias. Es un homicidio. Pero vos no te das cuenta que Camila es una asesina y que vos no sos la mujer maravilla. Jefe, ella no tuvo la culpa. No, no la defiendas, ¿eh? Esta mocosa se corta siempre sola. Pero se acabó, ¿verdad? ¡Se acabó! ¿Qué hace? Llora. Esta llora. ¡Venga! Discúlpeme. Lo que pasa es que estoy sensible y usted me grita y no sé qué me pasa. Eh, jefe, está embarazada. Bueno, eh, pero, vení, vení. Vení, bueno, no te grito. No, está bien. No, no, está bien, está bien. Está en todo su derecho, chape. Gríteme. No, no, vení, vení. Yo te voy a hacer un cafecito. Vos también. Brigada. Sí, chino, ¿qué pasa? Mataron a Bertha Reyes. Pará, pará, dejáme hablar, che. Sí, yo no fui. Tenemos a los culpables. Sí, los conoces bien. El Tarta, Heráclito y el Zurdo. Bien. ¿Qué pasa, Dana? ¿Para qué me llamaste? Vos sabés que me estoy arriesgando al venir acá. ¿Qué pasó? Bueno, no sé, en serio. Y vos sabés que se hizo pis hasta los cinco años. Y hasta los dos años le tuve que dar la teta. Ah, qué gracia. Hola. Bien, ¿qué tal? Pregunto yo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Ay, che, qué onda. Bajá el tonito, por favor. La chica está embarazada. Vino a comer con su familia. ¿Qué pasa? Ayudando a poner la mesa, ¿eh? ¿Qué estás buscando, Camila? Estoy buscando una familia. Bueno. ¿Comimos? Bueno. ¿Me ayudás? Tostamos un poquito el pan. Mi vieja enloqueció. Te juro que yo no sabía nada. Sin embargo, Paula y Roxana dicen que vos te ofreciste para apretar a Berta Reis. Está bien. Sabía. Pero yo me quedé afuera. Sí, sí, está bien. El chino dice que entraron el zurdo y el tarta. Ah, ¿viste, viste? Sí, sí, veo, veo. Pero eso a vos no te salva de estar implicado en un homicidio. ¿Homicidio? Pero... Gabriel, lo íbamos a apretar un poquito, nada más. Sí, un poquito, sí. Se le fue la mano. Pero Gabriel... Gaby... ¿Qué pasa que me decís, Gaby, ahora que tanto cariño te entró por mí? Pero, che, por favor, te juro que no tengo nada que ver. Mirá, yo hago lo que vos quieras. Declaro lo que vos quieras. Pero por el amor de Dios, soy inocente. Está bien. Andate. Gracias, Gaby. ¡Pará! Y no me digas, Gaby. Eso sí, no te vayas lejos. Porque posiblemente el juez te llame para declarar. Yo hago lo que vos quieras. Sí, sí, bueno. Si hacé lo que yo quiera, andate ya. Sí, sí, papito. Papito. ¿Para qué me entras acá? Pasa. ¿Qué pasa, Buche? Te guste o no te guste, vas a declarar. ¿Quién es? Vas a declarar, carajo. Che, ¿qué me pasa al chino? Parece que se fue de mambo con el trago. Esto no me gusta nada. Cada vez que aparece esa mina hay problemas, ¿eh? Sí. ¿Qué hay? Apresamos al tarta y al zurdo por homicidio. ¿Pero qué estás diciendo? Si el tarta no puede matar ni una mosca. Ah, ¿no? Esta vez mató algo más grande. A verte raíz. A ver, dame los informes. ¿Pero para qué, Vero? ¿Sabés que el tarta y el zurdo son dos bolsas de basura? Lo que sé es que el tarta y el zurdo son dos seres humanos. Dije que quiero ver los informes, Gabriel. Acá está oficial. inspector. Bueno, bueno, bueno. ¿Ves que Celia? No. ¿La hago yo? No, no. De ninguna manera. Vos tenés que cuidar al bebé. Bueno, entonces le ayudo a levantar. Bueno. Toma. Levanto. Y, vamos a ver esto. Vamos, vamos, vamos. Sientate, por favor. ¿Qué? Esta mina está loca y la busca toda la cara. Vos me sabís lo que te estoy diciendo, ¿no? Ay, mirá como tiemblo, ¿qué? Y a vos nunca te buscó la cana. Esta chica está embarazada y va a tener un hijo tuyo y hay que cuidarla, ¿entendés? Celia, hace caso una vez en tu vida, por favor. Esa mina es mal entraña. Es peligrosa. Está loca. No le sigas el juego. Camila, te tenés que ir de acá. Te lo digo por tu bien porque acá la cana viene seguido y te pueden encontrar. Bueno, yo no quiero traerles problemas. Si quieren, me voy. Por favor, Rodríguez, este caso me está matando. ¿Vos qué pensás? Decime la verdad. ¿Qué pienso? Que está todo claro. Los tipos lo fueron a pre-3 y les escapó un tiro. Hablé con los monos. Dijeron que cuando sacaron al tarta y al zurdo todavía Berterreix estaba vivo. Miente. ¿A dónde querés llegar, Vega? Vos sabés muy bien a dónde quiero llegar. El zurdo escuchó cuando el chino amenazó a Berterreix. Fue él quien secuestró a Matías, ¿no? Sabés que el zurdo habla pavadas. Va a decir cualquier cosa con tal de zafar. ¿El chino había tomado? Toda fuera de servicio. Te estoy preguntando si estaba en pedo. El chino no la mató. Vos sabés que esa niñita lo maneja como quiere. El chino no la mató y punto. Y fin de la conversación, oficial inspector. Hola, nené. Mi amor, te necesito en casa. Es importante. Es que no me siento bien. Bueno, te espero. Chao, mi amor. Vero, me voy. ¿Tenés una aspirina? Sí. Gracias. Chino, necesito hacerte una pregunta. ¿Qué? Vos estabas la noche que mataron a Bertha Reyes, ¿no? Sí, estaba ahí. ¿Qué hacías? Mirá, eso es asunto mío. Y mío también. Chape me dio la investigación del caso. ¿Con eso qué? ¿Me estás acusando a mí? ¿Vos me estás acusando a mí? Soy tu compañero. También sos un sospechoso. Mirá, nena. Si fuese este tipo te rompería la cara. ¿Hacías arreglar las cosas vos a los golpes? Para sacar a Celeste del cabaret. ¿Mataste a Bertha Reyes? Quedate tranquilo, ¿eh? El cuervo ya se presentó. Otra cosa no podemos hacer. No, está bien, está bien. A ver, a ver. ¿Quiere tomar algo? No, no, otro día. Chao, va. Dejá la puerta abierta, yo cierro. Bueno. ¿Vos acá? ¿Qué tenés en contra mío, Dana? ¿Y a vos qué te importa? Hacé tu vida. Eso es justamente lo que estoy tratando de hacer. Pero para eso me tengo que sacar de encima tipos como vos, que me quieren separar de nene. ¿Pero qué está diciendo? Vos estás loca. ¿Cómo? Que vos estás loca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dágame, amor! ¡Qué tenés, mi vida! ¡Hablame, por favor! Lo que estás diciendo es muy grave, Vero. El tarta y el zurdo no fueron. Los custodios no mienten. Yo lo lamento, pero no podemos condenar a dos inocentes para cubrir a un compañero. Vero, el chino no es solamente compañero nuestro. Es un buen policía. Y a pesar de su carácter, nunca tuvo problemas. Está bien. Yo también quisiera estar equivocada, pero... Está bien, yo te entiendo, Vero. Está bien. Sí. Muy bien. ¿Qué pasa, Gabriel? Encontraron el arma homicida, jefe. ¿Y? Está registrada. ¿A nombre de quién? A nombre del chino. ¡Camila! ¡Camila! ¿Vos me vas a dejar? No sé, Camila, no te voy a dejar. ¿Por qué me decís eso? Porque yo lo sé. Sé que me querés dejar. Mira, Camila, va a ser mejor que hablemos con la posta. Vos me parece que te estás haciendo fantasías que no tienen nada que ver. que vos estés esperando un hijo mío no significa que yo... ¿No significa qué? Me estás diciendo que no me querés. Eso. Sí, sí, sí. No te quiero, Camila. Vos me querés, mi amor. Sí, 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 sí. No te quiero. No te quiero. Tierra suelta si espera Para que pago tu hora Digo que alguien merezca Un segundo así Duele el dedo en la llana Contempla el vacío desde este rincón Duele de las horas Nadie te enseña Tierra las puertas y espera Ha llegado tu hora Digo que alguien merezca Un segundo así Contempla el vacío desde este rincón De sangre hirviendo cae dentro de ti La soltera que fue mi alimento Por tu frase sangre hirviendo cae dentro de ti Que alguien merezca el viento Puedes contar conmigo Puedes contar conmigo ¿Gracias por ver el vento? No